Es en tu casa, en la piscina, en la oficina, en la terraza Mártelo, dale, boom, boom, que te gusta Mártelo, dale, boom, boom, que te gusta Mártelo, dale, boom, boom, que te gusta Yeah, que este ritmo te lo disfruta Pues estoy bailando aquí en el baño En pijama marginal Porque en esta casa no funciona el calentador Entonces es un método para yo calentar y no sufrir tanto al bañarme Así que ustedes me van a acompañar, ¿ok? ¿Ok? Tontito, aquí que nada soy yo Pichón, 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 pichón Aquí te logramos Pichón, 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 pichón esta me la acaban de recomendar por directo vamos a tener caro buenos días así desayunamos las llaneras caldito sanito hirviendo sabroso con papa por un módico precio de 4 mil pesitos mami, dime un juguito de naranja natural bien resuelto y un compañerito ¿cómo está eso compadre? está bueno compadre, un compadre sabroso esto está como la mujer mía como la Daniela Vázquez, sabroso por ahí se pidió una costilla un huevo y por aquí una arepita de queso no, amo no you guys, miren lo que tenemos acá los archivos del casting ya los recuperamos tenemos problemas con uno como había dicho hace unos días ya estamos editando, coming soon van a poder ver este super video honeys, este es un history para los que siguen a mi mamá en su cuenta mamita boom, se la acaban de hackear y hay un imbécil o imbécila no sé quién es, que está escribiendo por directo pidiendo dólares y datos y mariquera estamos resolviendo eso, pues no responda no le haga caso y atentos para sus cuentas la de sus amigos y familiares porque si ustedes ven que le escriben un informe pásame tus datos más caros y si ya te los paso pásame tu que si ya... no, no porque se puede ser un hacker estúpido cambiando el tema acabo de hacer un like really fun en donde van a tener que interactuar conmigo y ustedes tienen que destacarse para que se vea un montaje impecable así como el de... el de New York bueno, pero este es el pacto de perras si usted quiere generar contenido hágalo bien eso es lo que me ha hecho llegar hoy en día a ser pionera en las redes hay gente que hace bailes mamarrachas hay que enseñarlas que en el mundo 2.0 también hay que ser excelente los espero en like entonces a continuación les voy a pasar el video que van a hacer el dueto conmigo usted va a like los que tienen like saben de qué se trata pero usted le da dueto con Tony y ahí se hace el montaje que se vea de verdad que estamos haciendo un pacto usted y yo hagamos un pacto es lo que quiero tú dirás las dos unidas para evitar que la usurpadora se salga con la suya ¿de acuerdo? de acuerdo obviamente tiene que aprenderse el diálogo de la otra parte que sale hablando en el video conmigo y se van a poner una iluminación así en una ventana así, mire así así honies les tengo buenas noticias ya tenemos la cuenta de mi mamá ya la recuperamos efectivamente si le escribieron a muchísimas personas por directo como que vendiéndole dólares no sé de verdad qué negocio estaban haciendo pero bueno ya no está hackeada ya la cuenta está a manos de mi madre así que don't worry about it tengan mucho cuidado siempre cuando les escriban ese tipo de cosas por directo por muy cercana que sea la persona dueña de la cuenta a ustedes uno no sabe si es realmente el administrador de la cuenta que te está escribiendo así que cuidado con manejar datos personales o hacer ese tipo de negocios vía tira oye pase hasta el whatsapp so cuiden sus redes sociales esto se ha vuelto como una casa también para uno así que bueno usted decide quién entra quién no lo que tiene adentro y si tiene sus cosas personales adentro y se mete un ladrón le van a robar todo mami así que gracias a los responsables por recuperar la cuenta de mi mom a mi querida Ciudad Plus y todo ese equipo internacional de verdad que bueno ayer fue un día como que estresante para mi mamá y para mí sobre todo por porque bueno uno no sabe la maldad que le pueden hacer a la gente a través de esas cuentas tan grandes entonces la había sido que es esto que es esto principiante que es esto que es esto que es esto que es esto Tengo literalmente una invasión argentina en mi Instagram Porque me informa que Valentino, mi amor argentino Quedó seleccionado en un programa allá que se llama El Gran Premio de la Cocina Pero vete para allá, vete para Argentina, no vuelvas más A celebrar con él